Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su decisión firme de no participar en la mal llamada cumbre de las Américas como una forma de rechazo a la exclusión de países de nuestra región por parte del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos expresado nuestra admiración por la claridad y la valentía del presidente López Obrador y todo el apoyo al mensaje que ha enviado él en las últimas semanas de abandonar el mundo de las sanciones, de los bloqueos, de las exclusiones, de la discriminación. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos y Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. Nosotros queremos decir que esa reunión que se va a dar en Los Ángeles, quiera o no quiera el gobierno de Estados Unidos, tendrá la voz de los pueblos rebeldes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Allí estará nuestra voz de distintas formas, de distintas maneras, en las calles como protesta, en el salón de reuniones. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total. No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas. Tendrá que ser la CELAP, presidente Alberto Fernández. Tendrá que ser la comunidad de Estados latinoamericanos, presidida por usted, quien convoque con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestro pueblo, más temprano que tarde, a una reunión cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe, y se ha invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y de nuestra historia. Tendrá que ser la CELAP quien convoque, más temprano que tarde, a una reunión sí de verdad cumbre, entre América Latina y el Caribe, los 33 países de la CELAP y el presidente Joe Biden. Y será una forma de iniciar un nuevo camino, como planteaba hoy el presidente López Obrador, y en las reflexiones que ha venido haciendo en las últimas semanas, la necesidad de un nuevo organismo donde participen sin exclusión todos los países de lo que es la América. Así que nosotros nos sumamos al repudio general de nuestro continente a la discriminación, a los actos de exclusión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con motivo de la realización de la reunión de Los Ángeles. Aquí está la dignidad de un pueblo, aquí están las luchas de nuestro pueblo. Yo lo decía, lo decía, el sábado, en una entrevista bien buena, que me hicieron en la radio de las Madres de la Plaza de Mayo de Buenos Aires y en la radio de la Universidad de Avellaneda se hizo un grupo completo, Atilio Borón y otro grupo de compañeras y compañeros intelectuales, escritores, pensadores. Se conectó la madre Ebe Bonafini y nos dio sus bendiciones. De verdad, yo me sentí en Buenos Aires en esa entrevista y sentí el amor que tiene el pueblo de Argentina para nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Un amor, un amor compartido, un amor mutuo. Y sentí, bueno, que el camino de América Latina ya está atrasado y no habrá forma de torcerlo, de detenerlo, ni de excluir a nadie de nuestro propio camino porque lo forjamos con lucha, con alegría, con amor. Gracias, señor.